Tengo un dichito señores que se ha hecho popular Se le aplica a todo el mundo o a cualquier modo de hablar Si alguien te pregunta como se fue de tu asunto Sin detalles le contestas Tres de café, dos de azúcar y ponle punto Que no se meta en tu asunto Tres de café, dos de azúcar y ponle punto Ponle punto Ponle punto Ponle punto, ponle punto, ponle punto Camarán Ponle punto Yo tengo un dichito que dice así es popular Ponle punto Tres de café y dos de azúcar nada más Ponle punto Como baila la mulata, la mulata en el sol Ponle punto Con el ruli y el cangreo yo los pongo a huarachar Ponle punto Que este ritmo que si esta mono de verdad Ponle punto Ponle punto Como baila la mulata, la mulata en el sol Ponle punto Que este ritmo que si esta bueno de verdad Ponle punto Ponle punto Que este ritmo que si esta mono pa' bailar Ponle punto 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 Yo tengo un dicho que dice así es popular No baila la mulata como goza de verdad Porque este ritmo que sienta mono nada más No bailan en París y en Colombia nada más Este ritmo que está mono sienta bueno de verdad No bailan en París y en Colombia nada más